del este bienvenido granda con la sonora matancera se lo vamos a poner de todos modos esté o no esté porque se yo sé que por aquí anda no más que igual que yo esa pendeja pero bueno nos vamos y esto nos dice sí quizá para el poblado de puebla como no como dice De parte de Lupita La Coqueta Ya tenía mucho que no se metiera con ese nombre Ya llegué a escuchar la poblana que le va a poner al baño A ustedes que no conozco de música poblana Esta señora Marilú Dígame algún tema en específico Lo busco y lo pongo, ¿cómo no? ¿Ok? ¡Viva! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ireme, ireme a con los pies! Abasi menguane, mara, mara, oce niye Eguemi abasi cama, sana, mara, oce niye Y tú, mara, oce niye Abasi menguane, mara, oce niye Le pinche, compadre, le hizo llorar a la señora Luzma Con sus comentarios, ya ve Y a la hizo llorar a la mujer Ese corino de Medellín, le falta un tema ¡No, mamón, no se vayan! ¡Eguemi abasi cama! ¡Mala, mara, oce niye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mala, mara, oce niye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mala, mara, oce niye! Abasi menguane, mara, oce niye Y tú, maraguá, mara, oce niye Afine como afine, mara, oce niye Boncoche milla, mara, oce niye ¡Mala, mara, oce niye! ¡Mira, mamá, oce niye! ¡Mira, mamá, oce niye! ¡Mira, mamá, oce niye! ¡Mira, mamá, oce niye! ¡No, yo no recuerdo que es que me pidió este tema, pero ahí está! Ya sabe cuál me gusta a mí, la cumbia de los venados, ¿ok? Pero esa no es Poblano ¡Ah, sí, sí, ya me acuerde, también la cantan en Poblano! Pero ahorita la busco, señora Marilu Ortiz, ¿ok? Usted nerviosa, yo tranquilo Ya ni me acuerdo quién me pidió, pero bueno, aquí viene Es que, Fer el Vox, ¿cuál fue la que me pediste, padre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no te guacho por aquí, Fer el Vox